Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los junglas, ¿vale? Del meta actual, ¿vale? De los mejores a los peores, pero antes de seguir deciros que hago cucho privado para aquella gente que esté pillando un elo o está bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón también hago directos y sorteos diarios para todo el mundo en cualquier servidor y pues nada, si queréis más información en la descripción tenéis mis redes sociales y un grupo de whatsapp, me podéis hablar por ahí y luego comentamos y sin más dilación, ¡vamos a ver! Vamos con la tier list de los campeones, como veis la primera franja son los campeones más rotos en el meta actual y la segunda franja son campeones que aunque no estén tan rotos siguen estando bien de ahí para abajo, flaquean bastante, ¿vale? Bajo mi opinión, personajes como Nocturne están muy, muy rotos, ¿vale? ¿Por qué? Es un personaje que es full farming, ¿vale? O sea, tienes que conseguir el nivel 6 cuanto antes y solo gankear antes del nivel 6, si ves que es un gankeo muy favorable, si no, no es un personaje que limpia muy bien la jungla, tiene bastante sustento, aunque pasa que no y tiene mucho burst, o sea, sí, entra y te revienta y sobre todo si eres una DC, un personaje que aguante poco es un personaje además que se le suele buildear letalidad entonces, lo siento, contra personajes que aguanten poco, pues más daño pero es lo que os he dicho, ¿vale? Con Nocturne intenta sacar el nivel 6 antes de rankear a no ser que sea un gankeo muy favorable, un gankeo que digas, tío, ganke ahora y me reviento no se suele gankear con él, ¿vale? Es más, centrarte en objetivos por otra parte está Briar, ¿vale? Es un personaje con muchísimo sustain limpia muy bien la jungla, tiene muchos ataques en área y gankea bastante bien, además de que es muy buena en un 1 contra 1 y en un 1 contra varios, ¿vale? Es un personaje que aunque no tenga regeneración de vida como tal se cura bastante, así que yo lo aconsejo 100% sobre todo el tema de la E, por ejemplo, el CC de la E es brutal el salto que tienes, brutal, la R, más de lo mismo es un personaje muy bueno para pillarte y reventarte de una, ¿vale? Luego por otra parte tenemos personajes como Lilia, ¿vale? que es un personaje, tío, que la maldita Bambi esta la odio, ¿vale? cuando me toca contra ella es como, no tío, Bambi no es un personaje con muchísimo, además de que sus habilidades son en área y farmea bastante bien la jungla y aguanta bastante porque aunque es un personaje que no aguante, ¿vale? no aguanta tanto como Briar, por ejemplo pero es un personaje que se mueve tan rápido que es capaz de que siempre y cuando lo hagas bien que la jungla no te esté molestando de continuo o sea, los bichos que tú te haces en jungla, que tú te farmeas no suelen golpearte siempre y cuando te muevas bien y aproveches mucho la velocidad de movimiento que consigues con la Q, por ejemplo y es eso, ¿vale? un personaje con daño en área y con mucha utilidad en teamfights sobre todo por su R el problema que yo veo, sobre todo en los bajos con Lilia es que poca gente sabe muy bien cómo funciona sobre todo el tema de la R y mucha gente la caga con la R la detona cuando no la tiene que detonar no llevan bien el timing y no la aprovechan del todo porque no es un stun instantáneo, ¿vale? tarda un poquito en stunar por otra parte tenemos a Brandt que sí que es verdad que aunque haya sido nerfeado Brandt sigue estando bastante roto en la jungla comprobarlo farmea muy rápido, ¿vale? le han quitado un poco el daño de la pasiva a los monstruos si no me equivoco, si no recuerdo mal pero sigue estando muy bien pensad que Brandt es un personaje que en medio de una teamfight yo lo uso mucho support y en medio de una teamfight pensad que tiene además del CC, ¿vale? su pasiva hace daño en área luego tiene la W que es daño en área luego la E daño en área luego la R daño en área que se pone a rebotar luego la propia pasiva cuando explota es daño en área digamos que es un personaje perfecto para estar en una teamfight todos los enemigos juntos, toma te meto toda de una así que pesaje que recomiendo 100% por otra parte está Zack Zack es un personaje que en el meta actual mucha gente me dirá no, tío, pero es que Zack ahora mismo no es que esté Zack está muy bien ya sabéis que un buen ganqueo de Zack por eso se maximiza la E es brutal tiene muchísimo rango de ganqueo tú no le ves a no ser que guarde súper bien que la gente no es que lo suele hacer es un personaje que te ganquea aparece de la nada y dices ¿qué cojones, tío? y te mete no es que meta mucho, mucho daño aunque en early game sí se nota parece que no, pero oye pero es que es un ganqueo que toca mucho huevo pero por el CC, ¿vale? tiene el tema de la E te mueve luego la W te va dando daño la Q con un minion te golpea más CC es un personaje que toca mucho los huevos y luego puedes lo mejor que tiene Zack es que es bueno diveando bajo torre porque si muere tiene los 3-4 moquitos en los que se separa entonces quiera que no le da vidilla además luego a la hora de farmear en jungla está bastante bien daño en área mucho sustain etcétera por otra parte tendríamos a Maestro G bueno chicos ya sabéis Maestro Q Maestro Q está muy muy roto tiras R revientas pero bueno antes de nada pensad que la Q te hace interjetable con la Q te quitas muchas habilidades siempre y cuando la tires con cabeza luego por otra parte la W quieras que no te da mucho sustain en ese momento ya no es por la curación sino por los demás atributos que te da aguantas mucho con la W puedes incluso usar la W como cancelación de animación que yo os traeré una guía porque parece que no pero hay mucha gente que no sabe lo de la W y el básico o el básico W básico pero bueno eso para la guía luego la E daño verdadero que el daño verdadero ignora parte de armadura del enemigo entonces es un personaje muy bueno en general y luego la R que bueno corres un huevo golpea súper rápido para romper torres para pusear para farmear está bastante bien es un personaje que bajo mi opinión está muy completo y los ítems nuevos le van bastante bien por otra parte tenemos a Evelyn vale un personaje que me da putísimo asco pero ahí está es un personaje que hasta el nivel 6 es como nocturne en ese sentido hasta el nivel 6 yo bajo mi opinión no la veo muy efectiva farmea bien farmea su rollo está bien pero hasta que no es nivel 6 hasta que no se hace invisible los banqueos con Evelyn no es que sean buenos es así una vez eres invisible con Evelyn puedes joder bastante sobre todo para hacer counter jungle que pasa que bajo mi opinión yo creo que Evelyn es un personaje un poco más paralos un poquito más altos o para personas que quieran ser OTP es Evelyn vale y quieran darle mucho juego a Evelyn porque es un personaje que como os he dicho para hacer counter jungle y joder al jungla enemigo perfecto y para gankear incluso entras en invisible y hostia se nota un montón pero bueno aún así yo diré que es un personaje un poquito más de un elo un poco más alto luego por otra parte tendríamos a Belved vale Belved es un personaje que sí que es verdad que yo no lo controlo mucho desde que salió lo estuve usando un tiempo me gustó bastante lo vi bastante roto pero lo dejé de usar ya sabéis que yo jungla tampoco es que sea una de mis líneas favoritas aunque sí que es bastante divertida porque es un rol muy diferente a cualquier otro del LoL y Belved es un personaje que entre el desliz que tiene y el daño que tiene abusivo toca mucho los huevos vale pero vamos en cuanto al tema de Belved ahora mismo está un poco ahí hay vale hay mucha gente es Belved es el tipo de personaje que o te sale muy bien el partido te sale muy mal yo creo que es en parte al menos por lo que veo que la gente no sabe utilizarla vale porque por ejemplo si no sabes usar un G lo puedes aprovecharlo aún así pero Belved es un personaje que si no lo sabes usar tampoco que sea muy complejo no es muy complicado porque tiene el CC de la W el tema de la Q del desliz luego con la R que se pone a hacer los golpes esos a lo best y tiene velocidad de ataque alcance mucho más daño no es nada complicado vale aún así la gente yo creo que le cuesta un poco aún así y por otra parte Ivern vale ahora mucho me diréis que cojones hace esta aquí tíos en el meta actual y con los itens nuevos está muy roto Ivern es como tener otro support en el equipo pero más roto aún vale hacedme caso que mucha gente subestima a este puto personaje y está muy roto ahora mismo aprovecharlo no soy un enamorado de Ivern hay otros personajes que me gustan mucho más como Vi o Saco o Rammus incluso pero ostias cuidado con Ivern que además es un personaje que como siempre os digo siempre siempre os he dicho lo mismo es un personaje que incluso aunque ya lleve un tiempo desde que lo sacaron poca gente sabe cómo funciona la gente como que lo ignora y lo deja de lado y jode un huevo hace más daño del que parece la R jode mucho en teamfights y luego ayudas muchísimo a tus aliados sobre todo al típico ADC que está reventando al típico personaje de tu equipo que revienta le puedes ayudar una puta barbaridad así que chicos os aconsejo a Ivern y luego para el farmear la jungla es bastante divertido porque es muy diferente a todos los demás junglas es como un jungla único y ya por otra parte los demás campeones que veis en la segunda franja que os los aconsejo casi a todos vamos a ir muy breves con ello porque son campeones que ni Dalí algo que tengo que decir de ella ahora mismo nunca la veo pero está bastante rota es un personaje mucha distancia con el tema y mucho burst una vez te alcanza te revienta en felino tiene sustain pero es un personaje muy complicado de usar bien ahora muchos me diréis pues yo lo uso de puta madre tío perfecto me alegro pero es un personaje con sus mecánicas tienes que estar el tema de estar cambiando a humana usar habilidades y cambiar a felino usar habilidades y así una y otra vez no es tan fácil aprovechándola al máximo quiero decir pues no es lo mismo hacer tu humana lanzar una lanza y luego felina que hacer tu humana lanzar una lanza lanzar una buena w una buena felina es como que tiene combos un poco más complejos vale pero es un personaje que limpia muy bien tiene un daño brutal yo me he encontrado en Idalis que te pegan un boca y dices tío pero que cojones y flipas pero es eso en el meta actual está muy arriba pero porque poca gente lo usa y la poca gente que lo usa sabe jugar con ella pero yo lo aconsejo eso sí ahí está luego Ramos es un personaje muy fácil full si el equipo enemigo tiene muchos AD pillate a Ramos y a chuparla y les jodes bastísimo Saco es un personaje que es muy fácil gankear con él vale entras en invisible papá y poco más sinceramente para mí Saco es el tipo de un personaje que me encanta jungla soy el o bajo no sé cómo subir Saco a mí me parece muy buen champ para él los bajos y más en el en el mapa actual tal y como lo han hecho gankear en botes va mucho más fácil y con Saco es que es mucho más fácil aún entras con la Q entras en invisible y aparece de la nada Shinzao personaje que hace mucho boost la R es brutal en una teamfight Shinzao hace un montón sobre todo contra objetivos tochos la R mola un huevo y eso le hace aguantar mucho y meter bastante es un personaje que suelo aconsejar igual me pasa como con Saco es un personaje muy fácil mucho daño aguanta mucho es típico off tank que aguanta que además de aguantar mete un huevo y dices que cojones además la R de B es perfecta para personajes tiene la Q que ya de por sí se mueve pero la R es perfecto para personaje lo típico el AEC enemigo está un poco alejado te acercas con la Q y una buena R le pillas y ya le reyentas y luego los demás campeones Rengar es muy buen asesino sobre todo a partir del nivel 6 cuando ya puede hacerse invisible y salir corriendo y saltarte en toda la boca Trundle es un personaje que aunque ahora esté un poco más cabizbajo que antes es un personaje que está muy roto en top por ejemplo está el AEC más y cuidado porque es que es brutal mete mucho aguanta mucho se cura mucho pusea muy bien rompe torres que flipas es como venga tío lo tienes todo que tiene CC y es un CC que toca los huevos si lo sabes poner bien pero toca mucho los huevos es un personaje muy completo no os lo estiméis lo único que en jungla bajo mi opinión decae un poquito pero en top sí y luego los demás bueno talilla ahora mismo la han buffado así que podéis probarla Kha'Zix es de los mis asesinos favoritos es súper divertido Phil Sticks de los personajes más fáciles con los que gankear con la R y un personaje y un personaje con mucho 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 sustain en línea y puedes es de los personajes con los que más rápido se limpia la jungla siempre y cuando sepas cómo hacerte varios campamentos a la vez dos o tres bueno dos tres dos campamentos a la vez e irte moviendo con él tiene sus mecánicas pero bueno ya cuando os traiga la guía os intentaré explicar más o menos en qué en qué posiciones poneros exactamente para poder llegar a hacer dos campamentos a la vez vale luego Wain personaje con muchísima movilidad mucho daño se hace interjetable que es algo que odio cuando veo una Wain porque encima esa mierda tarda un montón son tres veces la habilidad es como venga tío o te metes dentro es que se hace interjetable y jode muchísimo Udin un personaje muy completo vale mucha velocidad de ataque mucho aguante es fácil de usar Kha'Zix es un personaje muy 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 chulo por el hecho de que ay no tengo equipo no tengo tanques en el equipo que en rojo ay no tengo somos todos tanques y no metemos daño que en azul es un personaje que es muy versátil vale digamos que si lo usas bien y con cabeza eso ya está que no se convierte en el azul o en el rojo es una puta mierda bajo mi opinión pero es un personaje bastante completo en ese sentido vale bastante versátil tanto dependiendo de la situación de tu equipo y del enemigo y tal puedes pierder uno u otro y luego los demás Warwick mucho daño muchísimo aguante y Jax es que tío es lo más puto fácil que hay jugando y es un personaje brutal y siempre en la serie siempre lo será y contra es brutal bloquea mucho daño y Diego es un personaje muy completo farmea bien es fácil rankear con él entre comillas etcétera así que bueno lo dicho aquí la tier list me gustaría mucho que me dejéis en los comentarios para vosotros que tres campeones son los mejores junglas en el meta actual ahora mismo me gustaría mucho saberlo y dicho esto también recordaros como os he dicho al principio del vídeo que hago cucho privado para aquella gente que esté pillando un elo o esté bajando de divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón y también deciros que hago directos casi a diario tanto en Twitch como en YouTube como en TikTok vale así que bueno en la descripción tenéis todos mis links todas mis redes sociales mi grupo de WhatsApp así que me podéis susurrar por ahí por los coach o por los directos como queráis así que nada chicos es un placer y hasta siempre un placer nos vemos un placer